Hola, que tal a todos mis amigos, hoy 14 de enero del año 2021, están regalando el juego Pateflon 2 en la edición, celebración, vamos a aprovechar que está gratis, hasta el 21 de enero tienes la oportunidad es muy fácil, ya tienes una cuenta, te recomiendo que te registres, es muy fácil si no cumples los requisitos del juego, bueno, obten el juego, guárdalo y algún día cuando tengas una computadora poderosa algún familiar con una computadora mejor, puedes jugar el juego, no te limites, no te diciendo que nunca tendrás porque siempre la gente utiliza la palabra nunca y nunca debe decir nunca, así que si se puede una vez hayas iniciado sesión, le das a obtener, de acuerdo, he leído y acepto el acuerdo de licencia de usuario final, si muy bien, entonces vamos a esperar un momento, ahora le voy a dar a obtener otra vez, vamos a ver, hay que esperar, muy bien, hay que esperar, vamos, posiblemente algún día traiga este juego el canal de youtube, ya que este juego me gusta bastante, soy fan de Star Wars, para que todas las primeras películas que salieron cuando yo no había nacido, realizar pedido ven, vale cero, muy bien eso ha sido todo, puedes ir hacia atrás y le das una recargada y dice lo tengo, de acuerdo ha sido un gusto haberte informado, hasta pronto, si te gusta este tipo de contenido, compártelo, dale me gusta a la página de facebook y suscríbete a mi canal de youtube y seguiré trayendo juegos así que sean gratis, de acuerdo apóyame y y y y y